Festival del Jaripeo Hamilton Conti Jail Cruz 7801 Anthony Wayne Cincinnati Ohio Domingo 4 de Octubre es la fecha Llega el arillo del juego La selección poderosa Si Concho el capricho Para los grandes jefes del jineteo profesional Botanilla de Colima Mariana y Ratón de Jalisco Guerreros Implacables de USA Y Alex Implacable Y la música Y Ana Reyes Y Ana Reyes Tueto Los Armadillos Alcatraz Norteño Banda Grupo Mensajero de Tierra Caliente Y la nueva clave Puerta Se abren a las 12 Preventa 35 dolaritos Menores de 12 años Entra gratis Entra de boletos El Valle Verde 2 Delicia Supermarket Cornicería Manabatío Taquería Valle Verde Y Supermercado Santa Fe Informes 513 432 1866 Una presentación de Guerrero Promotion Domingo 4 de Octubre Domingo 4 de Octubre Domingo 4 de Octubre Domingo 4 de Octubre Domingo 5 de Octubre